Música Aquí le traemos un paquetito en nombre del compañero alcalde, Wilson, quien está trabajando de la mano con el comandante Daniel. Él nos ha mandatado que vengamos aquí a visitarlo. Ah bueno, muchas gracias pues. Queremos acompañarnos libre del sol peligro. Bueno amiguitos, empiezan. ¿Dónde lo pongan? Música De manera mensual se la va a estar entregando en nombre del comandante y el compañero alcalde, ¿verdad? Para que se ayude. Música Música Qué buena comida. De dos pies que me aprobó. Música 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 ¿Cuál es su nombre, Madre? Música 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 en su hogar. Sí, como no. Por eso digo, yo quería que los ayude, ¿verdad? Porque el gobierno que tenemos los ayuda. Y el alcalde, Wilson Pablo. Y el alcalde lo más que puedo, porque es el que está viendo por el pueblo. Mire, él es nuestro padre del pueblo. Y entonces, como le digo a mi viejito, mire, le digo, el alcalde es el padre del pueblo. ¿Verdad? Bueno, yo les agradezco mucho. Estamos comprometidos, después que estamos comprometidos con Dios, es con Él. Muchas gracias. ¿Verdad? Y ustedes todas, que son las que vienen por nosotros. Nuestro compromiso con ustedes. Dios los cuide, los culpar y los favorece todos los peligros. Amén. ¿Su nombre, señor? Laurestela Díaz. Ella se le está entregando este paquete al papá. ¿Qué le parece? Está bien. Es una ayuda para mi viejito, que yo no puedo... Sí, porque las tortillas que he hecho no me ajustan. Entonces yo, en vez de él aguanta hambre, porque yo no doy abasto. Yo le doy lo que yo le doy, lo que a él me parece. Pero ya es una ayuda para él, ya es. Yo le agradezco mucho. Hoy el alcalde de Bolsón Pablo se ha acordado de él y le mandé este paquete. Sí. ¿Y mensualmente le estará viniendo? ¿Le parece muy bien para la economía en su hogar? Está bien. Ya, es que yo no lo compro yo, ¿verdad? Para mi viejito. ¿Y qué opina usted del trabajo que está haciendo el alcalde? Pues para mí está bien. Yo no tengo quejas de él, porque mira, por él tengo tapadito mi tuquito de cocina, porque él me ayocina. Y yo agradezco. Porque ningún alcalde se había preocupado por mí como él. Porque había ido a meter bastante solicitud. Tuvo don Marcio Rivas nunca me la hizo, la cocinita, ¿verdad? Nunca me dio 5. Tuvo don Dular Prado o nada. Solamente él y yo agradezco mucho. Porque son las mías de 5, que el medio yo no las compro. No te la ayuda. En esta mañana, que ya con este es el paquete número 11, la familia número 11 que hemos visitado en esta mañana, apoyándoles en economía familiar, ¿verdad? Acordándonos de ustedes. Un paquete que le vamos a entregar de manera mensual a partir de hoy. Yo les agradezco. Primero le agradezco a Dios porque es el que mueve todo, ¿verdad? Así es. Sí. Ustedes se mueven por el poder de él. Así es. Sí, y les agradezco, pues, al señor alcalde y a todos los que apoyan esta buena obra. Sí, porque siempre necesitamos del granito. Que el señor me los bendiga y que siempre me les siga iluminando para que sigan adelante, siendo buenas ahora. Gracias. 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 Gracias.